¡Hola amigas de Siempre Mujer! Hoy tenemos el placer de estar con Ángel Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y usted? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por estar con nosotras en Siempre Mujer para hablarnos de este nuevo documental de Amazon Prime, All American, Fight for our Democracy. Pero primero nos gustaría hablar sobre tu historia, una historia de superación, una historia donde no la has tenido nada fácil y donde el lema, si se quiere, se puede, está en su máxima. Cuéntanos. Sí, si se quiere, se puede, así es. Pues me crié, nací aquí en Miami, en los Estados Unidos, en Miami, en la Florida, y me crié desafortunadamente en un hogar quebrantado, pero tengo a mi mamá que la quiero muchísimo. Ella estaba batallando adicción a drogas desde una joven edad. Mi papá trató de criarme solo y hizo lo mejor que pudo, pero en un barrio pobre, uno sabe que ahí también prevalece la pobreza, prevalece la parte de esperanza, la droga, el crimen. Y así fue, ya a los 12, 13 años, mi ambiente tenía mucho más influencia sobre mí que mi papá. Y empecé a involucrarme con las pandillas, empecé a caer preso. Desafortunadamente, ya a los 14 años, estaba arrestado por tiroteos entre pandillas. Fui tratado como adulto. Y ahí fue que perdí yo el derecho al voto antes de haber tenido el voto, cual es una contradicción, ¿verdad? Porque soy suficiente maduro para ser tratado como adulto, pero no era suficiente maduro para poder ejercer el voto. Y ahí uno se da cuenta de las contradicciones que uno tiene en un sistema. Pero no me pareció mucho en ese tiempo porque como un joven no me importaba el voto. En un ambiente donde no hay esperanza, a uno no le importa el voto. Cumplí 12 años en la prisión, salí a los 28. Y saliendo de la prisión, me mudé a una casa de San Pará y ahí empecé a estudiar. Hace un sueño de ir a estudiar derecho y a convertirme abogado algún día. En este país requiere más de 7 años de estudio. Y así fue. Me acabo de graduar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami. Con un doctorado en Jurisprudencia. Y pues ahora me ha convertido en una de las voces y una de las caras. Junto a mi compañero y mi colega, Desmond Meade, dirigimos, él dirigió y yo apoyé el esfuerzo que cambiamos una de las leyes que tenía sus raíces en el tiempo de esclavitud y en el tiempo de segregación aquí en la Florida. Que era que uno perdía el derecho al voto por el resto de su vida solamente por un antecedente. No importaba si ya cumpliste con tu condena. No importaba si estaba pagando impuestos. Y es en ese esfuerzo que uno se ha dado cuenta que el voto importa y si no importara, no estuvieran tratando de quitarlo. ¿Verdad? Y ahí es donde uno se dio cuenta. Y ahí también me di cuenta que muchas de las policies que no tienen sentido y es malo para nuestra comunidad, muchas veces tienen que ver porque nosotros que estamos afectados por esas policies no podemos votar. Y así pues me motivé y me ha vuelto un activista en el hecho del derecho al voto para hacer nuestra comunidad mucho más democrática. Y Ángel, cuéntanos por qué existe esa desinformación sobre el proceso de votación. Por el hecho de que importa. La competencia quiere hacer algo mucho más difícil para que sus oponentes no ganen, sea que cualquier partido. Y así es. Y no importa el partido que sea. Si hay un partido que domina un lugar, van a tratar de hacer el voto para otro partido más difícil. Que es un concepto antidemocrático, ¿verdad? Y es un concepto que tenemos que cuidarnos. Porque si no tenemos mucho cuidado, creamos huecos de dictaduras, por decir, en estos lugares. Y yo creo que también la otra razón es por las raíces de donde viene este país y Gran Britania son los dos países constitucionales más viejos. Y se nacieron en un tiempo donde el voto no se miraba como sagrado. El voto no se miraba como algo que era un derecho humano y no era algo que protegía una democracia. ¿Cómo lo sé? En este país cuando se fundó, solamente el 6% de la población podía votar. ¿Y quiénes eran? Hombres, blancos, con propiedad. El pobre no podía votar. La mujer no podía votar. La persona que no fuera de raza anglo-blanca no podía votar. Entonces, ese historial se mantuvo el concepto de que si fue fundado en esa forma, entonces el voto no es tan sagrado, pues el voto se puede quitar. No fue hasta recientemente, en los 1960, 40 años, bueno, 60 años atrás, que se decidió que el voto es fundamental en este país. Y es algo recién nuevo, pero también en los Estados Unidos, también tenemos que cada estado es su país, por decir, tiene muchos derechos y cada estado tiene el derecho de hacer esta forma. Muchos otros estados no tienen esta póliza, por ejemplo, hay dos estados donde el preso todavía puede votar, aún estando encarcelado por el resto de su vida. Sin embargo, aquí en la Florida, una persona que está pagando impuestos, un padre que está trabajando duro, una madre, que a lo mejor estaba en bucio, en viso, no puede votar a pesar de haber cambiado su vida. Y sobre todo porque ya has pagado con tu... Y aparte, en el documental también se ha lanzado una campaña para ver la importancia de educar a aquellos que empiezan a votar y también a las minorías. Cuéntanos sobre esto y por qué crees que es tan importante que esas minorías vayan a votar. Bueno, la razón específicamente por qué es importante que las minorías voten, las comunidades que están marginalizadas, es porque el historial de este país más bello, a pesar de su historial oscuro, el historial más bello ha venido por las batallas donde las minorías han ganado más derechos, cual se le hizo mejor el país para todo el mundo. Y es cuando las minorías son reconocidas, son protegidas, es cuando este país se vuelve más democrático, se vuelve más aceptante, se vuelve un país de más oportunidad, ¿verdad? Y es esa cosa increíblemente que es el sufrimiento y el sacrificio de las minorías y de las comunidades marginalizadas, ese sacrificio, esas batallas son las que han dado a nosotros un mejor país. Y yo creo que este documental también nos enseña la gracia que tenemos que dar a la comunidad afroamericana que sufrió en este país como esclavo, sufrieron en segregación, pero fue las batallas de ellos que nos daban mucho nosotros los latinos. Bastante nuestros derechos, nuestra igualdad de leyes y protección viene de los casos de los afroamericanos. Este documental yo creo que es importante la campaña que tiene, que tú no puedes mirar este documental y quedarte en la casa en el día de elección. No puedes. No, no, te vas a sentir muy culpable de que tú sabes que tienes algo sagrado cuando hay otros que han sacrificado tanto. Y así también fue con muchos de los latinos que vinieron a este país al principio del último siglo. Pues nada, animamos a todos los que puedan ir a votar para cambiar también un poco toda esta situación. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido todo un placer, ha sido muy interesante y mucha suerte con todo. Gracias por tenerme.